¡Suscríbete! Hola Vale, venga, Bajosotoma me ha comentado que le falta el de entrar en el mundo final y matar al dragón Y Andy dice que le faltan todos los trofeos ¿No tiene ninguno ninguno? No Que tengo todos los trofeos pero me puedes ayudar, es que soy muy novato, osea que no puedo jugar nada Pero es que yo no entiendo lo que tu me quieres decir, si tiene todos los trofeos como es que eres novato, es que no lo entiendo Osea que no puedo jugar ningun juego, osea, me dicen que soy, que no, que soy muy novato, osea que no puedo jugar Si juego un juego me dicen que soy muy feo para jugar juegos, no se si me puedas ayudar en el arco ¿Pero porque te falta el trofeo del arco o como? No, solo quiero que me ayudes a mejorar la punteria del arco, porque ya tengo todos los trofeos Ah vale, la punteria del arco es cogerle el truco, ven pa'ca Es que si tu me dices, es que soy novato, yo me creía que es que tu habia empezado a jugar y no tenia ningun trofeo Mira, el arco es muy facil, el arco lo unico que tiene que apuntar desde ahi No, no, quédate aqui detras Apunta desde ahi y tiene que ver que la flecha tenga, vamos a ver como te lo explico bien Tu tienes que, tu tienes que, que mirar la, calcular la caida de la flecha, vale? Si tu quieres que llegue muy lejos, tira mas alto, si quieres que llegue menos lejos, menos alto Yo te doy a la flecha si quieres, mira, yo por ejemplo apunto aqui a la raya roja que esta en el techo, vale? Pongo la crua ahi en la raya roja y dispara muy alto, entonces cuando yo suelto, la flecha va cayendo, va cayendo Y cae alli donde queremos que caiga y en la pared, que es para darle a la caravela Aqui nosotros vemos sincronizado el tiro a base de prueba y error, vale? Nosotros lo íbamos probando, tiramos, no, no, que yo mas alto, mas bajo, mas, lo veis? Mira donde ha caido la flecha Si Y esto no tiene Bueno de hecho si me falta el trofeo de los raiers Te falta el trofeo de los raiers Si Tu me, tu me vas a mi que me esta troleando, no? Vente para aca Me dice que tiene los trofeos, ahora que eres novato, ahora que te falta de los raiers Yo no se lo que tu tienes o lo que no tienes Ha abandonado la partida, anda, el colega ha abandonado la partida, Quillo No ha troleado bajo Zoto Vente para aca, vamos a hacer trofeo tuyo, anda Ven Mira, baja por aqui Cogete todo lo que hay aqui en el cofre Ahí tiene la armadura, tiene comida, tiene flecha Voy a mandarle otra invitación a ver A ver si averiguamos de que va el colega, porque Me dice que es novato, que tiene todos los trofeos hechos Ahora me dice que le falta el de Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo otra vez A ver que se cuenta Yo creo que se esta quedando conmigo aqui Yo creo que si, que se esta quedando conmigo el colega Yo he visto demasiados videos que ya me acuerdo de este mundo en serio Te escucho, te escucho muy flojito Quillo Tengo el equipo de musica a tope Y te escucho muy bajito Que te digo que este mundo me lo se todo porque Todo lo que has subido sobre los trofeos los he visto Ha visto los videos no, ya te conoce el mundo Y hay mucha gente que ya sabe donde tienen que coger O ya se conocen Bueno por chavales si no viene, bueno por No se si entra Venga pues vamos a ir nosotros a hacer el trofeo, vente para aca Vente por aqui Yo creo que me ha troleado el colega y la ha grabado y lo va a subir al youtube Para decir que ha troleado el pelancano A mi me trolea todo el mundo Y yo que me lo creo todo Vamos ve, voy a dejar aqui la mitad de Mira voy a dejar aqui la mitad de la escalera Por si te matan te va a hacer falta para Para subir porque las escaleras aqui desaparecen Entra aqui en el portal final Tu ve para arriba y te tira Adentro Te va a saltar el primer trofeo que te falta No, no te quema, no te quema, no te preocupes Mira lo ves la escalera, vamos a subir Ya me salio el primer trofeo Claro, te va a saltar Cogete 3 paquetes de escalera Y cogete el paquete de flechas que hay ahi de 64 flechas Ok Tu sabes como se mata el dragón Si, 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 si Vale, hay que cargarse los Los cuadraditos esos que estan ahi arriba Que es lo que le da, lo que regenera Al dragón Vete cargando con estos de, desde aqui con las flechas Y yo me voy a, yo me voy a cargar los de las rejas Vale Venga voy a ir subiendo yo para arriba Me voy a cargar yo estos de aqui Yo no se porque pone escalera algunas veces y otras veces no A ver, a ver si el me saca Vale No, al dragón no le dispare todavia Al dragón no le va a hacer daño Aro tu esquivalo, tu esquivalo Ahí esta Ya destruy otro Falta otro Vamos a ver Fille Venga ya este revento Uff Ay, me caí Vamos para abajo Anda, este no te lo ha cargado Listo Aro Oye Me falta uno Dos Dos Uno Vale, ese ya cayo Venga, vamos a ver que falta Falta uno Terje No te preocupes No te preocupes que ya me lo cargo yo desde aquí arriba No te preocupes que ya me lo cargo yo desde aquí arriba Que coñazo de las escaleritas tío Que coñazo de las escaleritas tío Que coñazo de las escaleritas tío Que coñazo de las escaleras tío Que coñazo de las escaleritas tío me voy a matar y todo con la mierda las escaleritas vamos a ver vale, esto ya reventó ese es el que falta, ¿no? el de allí, ¿no? sí llega tú desde ahí con el arco, bien pues venga, vamos para abajo para cargar, no, el dragón ahí está el dragón, el dragón ya hay que esperar a que el dragón se pose y a flecharse yo vea como suena esto, vay ahora no te voy a escuchar bien voy a bajar un poquito el sonido porque parece que han subido el sonido del dragón y no vea como ruge esto me van a echar los vecinos de aquí del bloque ¿a qué silla? si vas a morir eso baja para abajo no te preocupes que la plataforma esta negra baja para abajo cuando lo matas cuidado, cuidado otra, otra aire ahí me la comí no, no le tira ahí no le margaste flecha que nos quedamos sin flecha tú esperas a lo que se sienta ahí que de... oh, no, tío tampoco cuidado mira venga hijo de perra hijo de perra hijo de dragón hijo de dragón y mate a los dragones del esquilín no te voy a matar uy, por poco no te voy a matar uuuhh, por poco de hecho si venga ya va a caer va a caer ya cuidado con lo que cuidado con lo que que vomita que te mata venga ahí se cae ya ahí se cae ya ahí está venga venga ya se han desaparecido las escaleras venga venga vamos a subir te meto adentro entra adentro y le da cero patatero y ahora cuando salga aquí te va a saltar los dos trofeitos venga pues vente pa'ca venga pues vente pa'ca ahora 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 te ha saltado si si ea por baile del trofeito el baile del trofeito se lo ha sacado el chavalito na 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 ey 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 bueno bonada escúchame quiere pasar la prueba de de walking death o que si 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 ea pues venga vámonos pa'ya ay que me he caído que estoy aquí que tengo aquí al perrillo y lo tengo aquí abajo que quiere que ya la que le dé de comer y lo estoy mirando y me ha despistado y me ha caído pa'bajo venga vamos pa' dentro te tiene que quitar la armadura solamente te puede quedar con la espada ok 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 vale aquí a los lados lo ves todos estos son los nombres de los que han caído mira esta gente mira el franking kenobi lo acaba de hacer antes que tu por eso te dije que te esperara un poquito porque estaba grabando con ellos y el en en yandré se lo acabo también de hacer ahora mismo antes que tu y aquí el muro de los héroes los que pasen la prueba vámonos pa'bajo vamos que nos vamos na 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 ¿de dónde eres tu? de los héroes ¿de dónde? de los héroes ¿es dónde está? está en México ah en México bien bien venga vente pa'ca quédate aquí ¿qué te ha pasado? ¿dónde está? ahí quédate ahí quédate ahí yo te aviso quítate de ahí yo te aviso cuando tiene que bajar vamos a esperar a que bajen algunos na 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 te van a comer los zombies tú lo sabes de verdad que te van a comer entero ñan ñan ahí ha ido oh ma na 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 está el rabioso perdido está el rabioso perdido venga come rellénate de vida entero y te va preparando espérate van a tienen que caer algunos más nada más que hay dos cuatro seis siete oye tiene que haber por lo menos diez y ahí han caído unos cuantos te van a comer los zombies hostia hostia que me comen hasta a mí y eso que me conocen y me comen hasta a mí venga pues venga cuando espérate me voy a poner aquí la esquinita vea cuando quiera te puede tirar para abajo venga sé valiente nada dos venga 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 te van a comer los zombies ay 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 mira vamos a matar los cuantos mira 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 te asesinaron nada no pasa nada no pasa nada otro más otro más que ha muerto oye ¿quién lo has sobrevivido? ¿cómo? ¿quién lo has so sobrevivido? eh el sefareche zelphar no zelphar no zeldarf el zeldro zeldarf este sobrevivió pero es que es que el zeldar este en verdad es una máquina de matar es feo como ninguno pero como es tan feo pues los zombies se creían que era uno de ellos ¿sabes? estaba ahí camuflado bueno pues nada aquí vamos a terminar el vídeo y nada decirlo de siempre si os gustó el vídeo un me gusta si os suscribís mucho mejor no olvidéis de visitar nuestro facebook nuestro twitter nuestro google más y nuestro twitch con las partidas en directo y nada aquí tenemos otro suscriptor con otro platino y nada despídete bajo soto bueno gracias gracias por ver este vídeo y por favor denle a like y si quieren y si les gusta suscríbanse hasta el próximo vídeo chavales adiós adiós chavales 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 chavales